Yo me sigo buscando, ellos me siguen odiando, ¿tú me entiendes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, sea el diablo! ¡Oh, oh, 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 hey! A besarte el adema que lo sigue explotando Yo me sigo buscando y yo me sigo jodiendo ¿No me entiendes? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, sea el diablo! ¡Oh, oh, 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 hey! ¡No me jodas! Es el adema que me pierde Que te está matando, amigo, para de sufrir Que yo me estoy buscando y esto te manda por dentro ¡Ay, amigo, sí! Hace tiempo que no te pierdo Sé feliz por lo que yo tengo Y lo malo que te ha sucedido Es que me pide a tu venta sin miedo Papá, te contende, mago, no te bajo una luz Porque tengo rango y respeto y no tú Que escuela, lo tiempo es mi hielo Yo lo hice primero, seguimos el dinero Viajando por el mundo entero Cuando ninguno lo hacía Donde no había trapero Yo vine de cero Dime entonces, maldamos, ¿cuál es tu actitud? Dime, ¿cuál es tu actitud? Dime, ¿cuál es tu actitud? Es respecto a que yo tengo el gesto De vuelta, de fama Es que no es, con el neto Ninguno lo hace como el santiaguero Encima de las pistas en un reguero Me están ni que llamando para un disco Pero no es solo tiempo de antes, no es el dinero Yo no entiendo cuál es la tema Si con nadie me hubo problemas Tú no me conoces y mereces más Vete a revisar tu salud mental Que yo no tengo tiempo para los haters Yo me ocupo haciendo coro Con los tres, 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 tres Hace un rato hablé de un hielo Me dijo a un barro, no quiero prenderlo Y yo le respondí, vamos a hacerlo Critiquen en el roqueza, pero quieren tenerlo A los que salieron del callejón Quieren en su techo y su maquinón No se alejan sin sufrir traición No le vale, no le damos una bendición A pesar de tu deseo a ti Una bonita, uno, tres, tí Yo soy conchicata, yo soy conchicata Yo quiero mi hermano, oye lo que pasa Tú estás atrás, y pa' atrás no me quieres El break, y yo me lo saqué abajo Y bachate, hombre, pa' pa' allá Tú pa' atrás, no hay pará Si tú quieres vivirlo, tú me estás conchicata Contigo me voy a esperar, dale, dale Vamos a hacer lo que nosotros te llevamos Demasiado, dale, dale Bueno, dale, más me está matando Tu cocina, yo estoy soñando todos los días Muérete, ponte, oye A pesar de que la broma Que no sigue brotando Yo me sigo brotando Yo me sigo brotando Yo me sigo brotando Tú me sigo brotando Oye, que no puede ser ¡Gracias por ver el video!